Pichi 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 Es el chulo que castiga Del portillo a la arganzuela Y es que no hay una chipuela Que no quiera ser amiga De un seguro servido Pichi Pero yo que me administro Cuando alguna se me cuela Como no suelte la tela Dos borras las suministro Catizando las candela Yo soy un fragelador Pichi Es el chulo que castiga Natural mancha Del portillo a la arganzuela Y es que no hay una chipuela Que no quiera ser su amiga Porque es un fragelador Pichi Pichi No repara el sacrificio Las educo y estructuro Y las saco luego un duro Pa' gastármelo en mis vicios Y quedar como un señor Atención ¡Vale! ¡Claro! ¡Claro! Se lo puedes pedir a un pollito bien Que lo que es a mí, no ha nacido aquí No hay que te ondulen con lo permanente Y si te sofocas, tómalo con cel Eres mi amor para ti ¡Vamos, guapa! ¡Guapa! Y yo sé que alguna por ahí que anda desesperada Detrás de mí, pero a mí no, porque de ne bueno soy yo De que te ondulen con lo permanente Y si te sofocas, tómalo con cel